Música Me desempeño como perforista y también hago las voladuras en este maravilloso proyecto Desde muy niño me tocó tragar en minas de oro pero no manipulaba los explosivos pero si miraba muy bien debido a eso me fui tomando confianza y hasta que me dieron la oportunidad y aprendí luego ya para ejercer a estos trabajos ya pues se requiere de un curso especial y bueno pues afortunadamente me calificaron y eso hace que en este momento me encuentre en este maravilloso proyecto Tengo de experiencia 8 años y acá en este proyecto acá 2 meses Para hacer un puente se necesita hacer muchas excavaciones muy profundas se bajan a 20, 30 metros de profundidad es porque ahí van a, desde ahí va a empezar el muro de contención para poder afirmar el puente eso hace que el puente sea seguro, bastante seguro se le mete buen hierro, una canasta de hierro luego se le mete buen concreto y ya se para la estructura obviamente ya armando ese puente como se encuentra acá en este momento Para estos trabajos siempre se va a necesitar la dinamita y personas especializadas en voladura porque sin eso pues obviamente no sería posible un proyecto de estos un puente como está tal este no pues no sería posible Para mí es un orgullo como perforista y manipulador de explosivos trato cada día de hacerlo mejor con mi aporte también hago de que este maravilloso proyecto cada día sea mejor pues me siento agradecido con las personas que se fijaron en mí para desempeñarme en este trabajo Colombia es un país hermoso y hace que cada día estos proyectos Colombia sea mucho mejor para salir de turismo para lo que se quiera son vías muy rápidas mucha seguridad menos accidentes y pues al estar incluido en este proyecto como trabajador para mí es maravilloso hacer parte de este gran proyecto La movilidad es de todos Ministerio de Transporte La movilidad es de todos Ministerio de Transporte Y ya Caitlin tenéis Gracias.